La montaña rusa que comenzó su retirada estaba en el parque desde 1989. La atracción fue vendida a un parque en el exterior y no será suplantada por una nueva. En este lugar donde hoy se desmantela la montaña rusa, llegará el nuevo tren fantasma. Quienes todavía no se despidieron del tren fantasma actual tendrán un tiempo más, ya que se pospuso su desarmado hasta dentro de unos meses, cuando se confirme la llegada de la nueva atracción de terror importada de Italia, de la cual los encargados del parque se niegan a adelantar detalles. La Intendencia de Montevideo anunció que será un tren fantasma más moderno y con tecnología actualizada. Su llegada está prevista para la primera mitad del año que viene. La Intendencia de Montevideo La Intendencia de Montevideo La Intendencia de Montevideo